No sé por qué no me deja Uff, curaría que me moriría Por aquí no me deja pasar No sé por qué no me deja pasar No sé por qué no me deja pasar Está vacío, no hay nada, el inodoro Para hacer sus necesidades Un trofeo Ve lo que puedo diseñar Bengala no me interesa Un petardo ¿Mamá está contenta? ¡Mamá está muy contenta! Gacy le consiguió bombones y una peli Pues entonces me llevaré unas medicinas Para ayudar a mi amigo Bueno, sí Mamá ya no tiene ataques Desde que la cabeza se le convirtió en calabaza Están sobre la mesa Gracias Gacy Gacy hace feliz a todo el mundo ¡Gacy, gacy! Están arriba de la mesa Esta mesa Esta No, no puedo irme Esta mesa Parece que No puedo salir por aquí No hay nada ¿Cómo está? He visto que antes de que haya algo más bueno. Vamos a ver el mapa. Ok, tengo que ir por ahí. ¿Será que por ahí puede entrar? No creo que... No, eso es... ¡Uy madre! ¡Un gran dote! Oh no, voy a ir a reponer. ¿Para dónde? Vale. Vale, dinero. Ahora lo que puedo tener aquí es una neverita. Vamos a ir al mapa. Llegué con los del cuarto equipo de investigación radiobacteriológica dos días antes de que aislaran la ciudad y fuimos puerta por puerta localizando gente sana. Llamábamos al timbre y a veces se oía una voz que parecía de persona. Entrábamos y esa persona estaba infectada, hecha una furia. Pero la poca voz que le quedaba, nos engañaba. Otras veces, no estaban solos. Los trajes son muy resistentes. Son de PVC y están reforzados con dos capas de polifrípulo núcleo. Creíamos que no corríamos peligro, pero los mordedores podían preparar el material. A veces, veo algunos miembros de mi equipo deambulando. Me parte el alma verlos así. Pero lo gracioso es que son mordedores, pero no pueden morder porque no saben cómo quitarse la máscara. Ya te digo, todo esto es muy extraño. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más que añadir? ¿No me ha dado una misión? ¿Para qué? Yo tengo que aclarar la zona. A ver, aquí tengo yo que hacer esta zona segura para... ¡No te motivo! ¡Clar! ¿Se puede! es demasiado ah 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 ¡Gracias! Se ha quedado sin resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Un avión! ¡Ande va a caer! ¡Ande va a caer! ¿A dónde va a caer? ¿Inventario? Tengo... No sé qué cubo tengo, pero... Ese sí lo tengo. Tengo que buscar eso corriendo. ¡Oh! Parece que vamos a abrir esta... Vamos a ver... Lo voy a maquinar el mapa... Para hacerlo... Primero tengo que ir a terminar esta misión... ¡Ah! ¡Ah! La ayuda es agradable. Una carta... Y algo que añadí... ¿Quieres a ti? ¿Quieres a ti? ¡No! ¡No! Tengo que... Eh... Uh... Este... Es experto... Altezano... Aprende... A crear más objetos... A partir de... Materiales... Si hubiera más trampas... Si hubiera más trampas... Uh... Uh... Tomen todo... Por la cita... ¿En serio que para abajo? Ok... Es que yo subo para adelante... Tengo tus medicamentos anticonvulsivos... Anticonvulsivos... Gracias... ¿Qué tal te ha ido con Gazi? Puede que esté mal de la cabeza... Pero sabe cómo conseguir lo que quiere... ¿Conociste a su madre? Si... Parecía muy feliz... Si mamá no está contenta... Nadie puede estar contento... Hablando de lo cual... Brecken me pidió que te diese esto... Además de las gracias... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no... No, no... No, no... Elasında globales... ¿ THAT fue el sueño? Tengo que ir para abajo, para arriba. Tiene que ser por aquí, tiene que ser por aquí. Jesús compró la medicina. Ok, barrio bajo. Vamos a hacerlo ya. Fargo es el camino. No, es el camino. Espérate que llegue, la verdad, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor que no lo haga. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. ¡Suscríbete! Oh, pues es que puedo hacer por ti, amigo. He oído que venden anticilio. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Un pajarito? La misma persona que me ha contado que están fabricando basura y metiéndola en ampolletas falsas. ¿Basura? Mi fórmula es 50 veces mejor que esa mierda que lanzan en las cajas. No solo te mantiene sano, sino que te da una fuerza superior, una velocidad increíble y una mirada láser. Podría quemarte con solo mirarte si quisiera. Te voy a cerrar el changarro, Bento. Sí. Yusuf dijo que buscarías problemas. Yusuf tenía razón. Eres hombre muerto, cabrón. Hemos visita. Vamos a matar a este que está aquí. Uy, casi me mata. ¿Dónde crees, Demas? Esto no ha terminado. ¡A por él! Ven, ven, se atreviendo. Vamos a... Ven. Uy, te mostré un brazo. Vamos. Vamos. ¡No! ¿En serio? ¡Ya muere! ¡Hay otra madre! ¡Eso ha dolido, joder! ¡Eso ha dolido, joder! ¡Joder! ¡Me estás cabreando! ¡Sí! ¡Otra vez me va a matar! Lo he ligado, pero... Está casi muerto ¡Eso hará como! ¡Ya! ¡No podía morir aquí! Ok... Zona segura Pues decirle a Brecken que el falso laboratorio ha sido clausurado ¡Buen trabajo, Crane! ¡Qué alivio! ¿Estás bien? Estoy bien, pero Yusuf les dio el chivatazo de que iba de camino Me lo temía, Brecken iba a encerrarlo, pero ya se había alargado Si vuelve, tendré unas palabras con él No sé si Bajir lo encuentra antes ¡Pfff! Pfff! ¡Pfff! Pfff! Pfff! ¡Pfff! Pfff! Pfff! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 WTF 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 Que susto, madre Dios WTF WTF Que susto Tengo que hacer error Las misiones Esto es muy difícil Media, barrio fino Después de trabajos Ok, tengo que ir al punto de geran Y ya Más Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy curioso. Gracias. Gracias. Gracias.